¡Susurra! Los secretos en sus ojos no se gritan Vengo a perder la cabeza, la secundilla Dicen que mi vida no es suya y no es mentira ¡Soy la gente fea de tu vecino! ¡Susurra! ¡Susurra! Quiero notarte, mi intención no te cruza Me molan mis un natural quizá Mi pelo rosa, pensé que hay algo más Me pongo a hacer Vamos a disfrutar, fina Mi corazón explota Ven conmigo, me vení, no seas vergoncosa A ella le da igual, tengo el pelo rosa Vamos a dejar de ir, quedémonos al sol Nos besemos la noche y duélvete loca Duélvete loca Duélvete loca Y si te digo que es verdad, es una casualidad Pero no reconoce que lo pasas de genial Mami, no dejes de bailar La fiesta no terminará Porque ya habrá no jeans In the fast you are No reconoce de bailar No te olvides, no te olvides Baby, la noche está perfecta, baby La noche está perfecta, baby Sabes cómo te quieres Sabes cómo te quieres pasar esto, baby La noche está perfecta Tenemos tiempo extra, baby La noche está perfecta Ven conmigo, mami, no seas vergonzosa A ella le da igual si usted te lo causaba Vámonos de party Venémonos a solas Aprovechemos la noche Baby, vuélvete loca Tengo muy poco dinero Pero a esta hora está igual A ella le va a estar conmigo La noche la saque a bailar Estamos de party Estamos a solas Después de otra noche Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Y si te digo que es verdad Eres una casualidad Pero reconoce que pasaste genial Mami, no dejes de bailar La fiesta no terminará Porque hay otra noche No, no dejes de bailar 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 Gracias por ver el video.